Así que, vamos a pedirle a todos los integrantes de la mayordomía para que se vaya integrando aquí en el centro de la pista y vamos a arrancar con un tema bonito para que ustedes sean los que den la apertura de este baile ¡Felicidades! ¡Enhorabuena para todos! ¡Dice así! ¡Vamos! 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 ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos para los mayordomos! ¡Vamos! 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 ¡Venga los aplausos para los mayordomos! ¡A Neste! ¡Gruz López! ¡Y a Cecilia Hernández López! ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos! Y esto es una verdadera La cortesía de esta mano Para ustedes con cariño Y a todos los barrios Esta fue mi serrera Vamos Este es el ánimo de la gente Ixteca, Oaxaqueña Nuevamente los saludos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Venga, los aplausos Para los mayores hombros Y esto es la cortesía de esta mano Señora Cecilia López Hacemos En parte De la cortesía De la cortesía de esta mano Y esto es la cortesía de esta mano Y esto es la corteía de esta mano Y esto es la corteía de esta mano ¡Lleva adelante! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Fuérdenos aplausos para los mayordomos! Ya que ellos son los que están haciendo esta pequeña grabación de baile Esperando que se venga la gente de San Pedro La gente de San Juan Y a todos los alrededores ¡Vamos, vamos! ¡Fuérdenos! Esta es la bandeja, esta bandeja, ¿qué hago? Música Y así de esta manera estamos iniciando y ayudando a todos los buenos amigos del municipio de San Juan de Cienféz. Música Y con respeto saludamos a los dos mayordomías el próximo año 2020. Ahí a Felipe Mendoza y a la señora María López. Saludos, saludos. Felicaciones. Que sean los mejores del humor. Música Y esta música es lo que nos identifica como mixtecos. Nuestra raíz, nuestra cultura. Como mixtecos, mi corazón. Música Música Hay una invitación para todos y todas. Grandes y chicos para que pasen a mayor. Para parte de mayor la mía. Música Ahí están los cordiales de invitación. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Azteca! ¡Varrio de Jesús! ¡Rio Flores! ¡Los la gente que viene y viene! ¡Vamos a Redonda! ¡Vallete, Canama! ¡Santa Cruz! ¡Aquí de Quintana Manca! ¡Somperio de Jesucristo! San Pedro Centro 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 San Pedro Centro